que todavía no tuvo hijos, ¿puede colocarse en DIU? Según la ley de creación del programa de salud sexual y reproductiva que crea el marco para la anticoncepción, cualquier persona puede colocarse en DIU, haya tenido o no relaciones sexuales. Después hay algunas cosas que varían en virtud de la situación de las niñas más pequeñas principalmente. Pero cualquier persona tiene derecho a poder colocarse, tanto el DIU como el Q, que es como el DIU, pero hormonal, que suele ser un método que durante mucho tiempo estuvo en falta, hoy no, hoy en general suele estar a disposición dentro de los centros de salud. Y siempre que existiera la situación de que algún médico se niegue a la colocación del DIU, con esta excusa de que todavía no se tuvieron hijos, sabemos que están incurriendo en una falta grave porque no es cierto. En los 16 años, que esa fue una cuestión muy discutida en el marco de la ley de interrupción voluntaria, porque se pretendía poder extender ese plazo hasta los 14 años. A partir de los 16 años no se necesita ir acompañado de un adulto mayor para poder recibir información sobre salud sexual, reproductiva y no reproductiva en general. Aún así, si una persona de menos años, más chica, se acercara a un centro de salud, los profesionales de la salud tienen la obligación de garantizar el derecho a recibir información. Otra cosa que a mí me parece tremenda es la ligadura de trompas y cómo muchas veces no se tiene en cuenta el deseo, la voluntad de la persona y los profesionales de la salud deciden por sobre nuestro cuerpo y sin nuestro consentimiento o sin lograr entender del todo a veces qué es lo que estamos firmando o qué es lo que nos estamos exponiendo, nos terminan haciendo prácticas que no estamos de acuerdo, eso es fatal y pasa un montón. En Argentina tenemos ley de contracepción, que creo que es el 2005, no me acuerdo la fecha. En la ley de contracepción se contemplan dos prácticas, una es la ligadura tubaria, la famosa ligadura de trompas y la vasectomía. Lo que la ley plantea es que cualquier persona lo puede solicitar en cualquier momento, haya o no haya tenido hijes. Es una práctica recurrente esto que dice Ro, como de la negativa muchas veces por parte del sistema de salud al realizar la práctica, generalmente en parados comunes, en esa idea de y si después te enamorás de nuevo y tenés ganas de tener hijes, porque se supone que cuando nos enamoramos lo queremos reproducir. Y cuando los profesionales de la salud incurren en ese discurso, sabemos que están incurriendo en una vulneración de derechos. No es necesario haber tenido hijes para poder ligarse o para practicarse la vasectomía. Y también otra cosa que es sumamente jodida al interior del sistema de salud, es que a muchas mujeres o cuerpos con capacidad de gestar, en el momento de la práctica de una cesárea, se les realiza la práctica sin haber firmado un consentimiento informado. Esta linda tarde de sábado donde la verdad se ha dado cita mucha gente, donde hay talleres, donde se está hablando muchísimo y donde hay mucho para aprender. Belén Ayamburo obviamente participando, bueno queremos que nos cuenten cuáles fueron las temáticas que se fueron tocando hasta ahora, cuáles se van a tocar a continuación y cuál fue la respuesta de los que están escuchando. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por siempre estar sábado con nosotras. Nada, esta jornada se va en el marco del 8M, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Desde la oficina usamos este momento para trabajar un poco de promoción y prevención. Estamos con la posta sanitaria que está realizando testeos de enfermedades de infección sexual. Están las chicas de la oficina con información sobre género, sobre promoción de las violencias. Está la gente de monitoreo descargando la aplicación Salto Seguro, las compañeras de ANSES promocionando la cantidad de programas que hay. Está la organización Las Elviras de Socorristas en Red sobre promoción de... sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, ahí están las compañeras de la feria también, que son la economía feminina, feminista o feminizada, que es súper importante. Arrancamos la jornada con un poco de datos sobre cómo se dan las violencias, quiénes son las personas agresoras, quiénes son las personas que sufren violencia. Armamos un taller que hablamos mucho sobre salud sexual, reproductiva y no reproductiva, derribando un poco de mitos y la verdad es que la gente está como muy participativa. Estamos súper felices por la convocatoria. Ahora, en este momento, estamos hablando sobre deporte, porque hay un trabajo fuerte de la municipalidad de acompañar la jerarquización del fútbol femenino, que es una lucha que vienen trabajando hace un montón de tiempo las compañeras que juegan al fútbol y un poco debatir de eso, que falta un montón y estamos viendo como gestión de qué manera acompañar eso. Nada, y agradecer mucho esto que de la gestión municipal nos acompañen en generar esto, es un montón, que genera un montón de trabajo, así que estamos como muy emocionadas las compañeras. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, vimos, veíamos en imágenes una gran ronda, mucha gente participando, más allá de autoridades, digo, hay gente, gente que vino a participar, a escuchar, a aprender tal vez, ¿verdad? Sí, a aprender. El 8, específicamente, se armó acá la jornada que creo que estuvimos donde marchamos y esto es como otra propuesta para seguir encontrándonos. Hay muchas personas. Ahora, cuando termine esta parte, vamos a entregar los trofeos y las distinciones a las personas, a las de fútbol femenino, a los equipos, que ustedes nos estuvieron acompañando en el torneo que se realizó durante el año pasado y principios de este. Más tarde vamos a entregar unas distinciones a las compañeras de seguridad, que están como en la primera línea y es un trabajo que siempre fue como muy de varones y donde le ponen el cuerpo a las chicas intentando, bueno, esto, la perspectiva de género, que la escucha sea activa, que se acompañe a las personas que están sufriendo violencia. Y después va a tocar una banda que se llama Fiebre, que es una banda de mujeres, principalmente, no recuerdo bien cómo vienen los integrantes, pero también autogestiva, que está laburando un montón para posicionarse a los escenarios de acá, de la localidad, así que cargadito. Sí, impresionante. Además, eso te iba a decir también, ¿no? Música, todo, acá no escatimaron en ningún tipo de actividad. Y nos sentíamos con que nos faltaba, porque somos mujeres siempre queriendo más, ¿viste? Nunca nos alcanza. Nunca, bueno, a todos, a las mujeres y a los varones, pero a la gestión en general nunca nos alcanza. O sea, estábamos ahí siempre queriendo un poco más. El año pasado lo empezamos a hacer y lo hicimos en la Diagonal, que pintamos un mural, este año elegimos la música y siempre estamos intentando generar propuestas, porque trabajar la prevención de las violencias implica también esto, ¿no? El encontrarnos y el dialogar y el hablar. A partir de ahí, además del proceso de escucha y de asesoramiento que se da en el marco de nuestra oficina y en un montón de otros lados, porque hay compañeras de organizaciones territoriales, hay un montón de gente que trabaja muchísimo también para acompañar la salida de las violencias. Bueno, vemos también que, bueno, como que vienen con los niños también, ¿no? También de alguna forma, si bien por ahí los niños también están jugando, pero digo, no, hablando de educación y de educación justamente también cuando hablamos de eso, hablamos de alguna u otra forma también de los más peques. Entonces, sí, para crear una sociedad sin violencia hay que educar en ese contexto, digamos, y la verdad es que resulta como muy emocionante poder ver niños acompañando a sus madres o sus padres, incluso está mi hija, está el tuyo, que nos acompañan a todos estos lugares y también la idea de pensar que podemos, se nos exige trabajar a veces a las mujeres y antes era como dejar, ¿dónde dejo el chico? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para cumplir con mis obligaciones laborales? Y estos aspecios se dan así, y nosotros, nuestras compañeras que tienen hijos, dijimos, vení con tu hijo y vemos cómo lo cuidamos entre todas, porque hay una gran comunión, hasta que las tareas de cuidado sean realmente igualitarias, tenemos que acompañarnos, porque por ahora el cuidado es feminizado, entonces, y para poder cumplir y para poder estar, tenemos que acompañarnos de esa manera. Bueno, Belén, la verdad que las felicito, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos que te robamos ahí en medio del taller, pero bueno, dejamos que continúes y las felicitamos a todas por el trabajo que realizan, gracias. Antes, porque me olvidé decirlo hoy temprano, esto se hace con las compañeras de la Oficina de Política de Género, con Rocío, con Karina, con Day, que estaba y ahora no está más, con las compañeras del Polo, Sofi, Ro, Cari, Virginia, bueno, si las nombro, cuando me escuchen me van a matar porque me olvido algunas, que militan el espacio, que quieren el espacio, que venir acá para ellos no es una actividad, una carga laboral, es venir pensando que esto es lo que nosotros queremos para nuestra comunidad, y bueno, y también acompañado con el municipio que permite que estén, que garantiza las horas, o sea, se da todo un montón de situaciones para poder estar acá hoy, así que nada, y gracias a ustedes. ¡Gracias!